Muy buenas, hola, hola, soy Ostrugono y Organizador y os traigo un video de Gran Turismo 6 para Playstation 3 Y nada, hoy os traigo otro coche, os traigo el Audi RS6 Avant Y nada, lo voy a enseñar, mira por fuera, es así, la verdad es que está muy guapo por fuera Hacemos lo de las luces, aquí se nota mucho más las luces Y la verdad es que lo tengo súper ojito y demás Y nada, voy a probar la cámara interna La cámara interna se ve súper bien, en la cámara no se aprecia tanto, pero la verdad es que está muy bien Y nada, creo recordar que este coche no corría mucho, pero bueno, corría como el C63 AMG, un estilo Y nada, lo voy a probar, bueno por atrás se ve así, no se ve tan exagerado como se veía el C63 con los asientos y demás Y nada, vamos a probar el coche Nos aceleramos Primera, segunda, tercera La verdad es que me gusta mucho este coche también La verdad es que todos los que os voy a enseñar aquí son los que me gustan, son los que tengo en favoritos Y la verdad es que todos, si los tengo en favoritos son porque la verdad es que me encantan O sea que nada Joder, pedazo de quinta tiene este coche, ¿no? Creo que tengo la sexta Si, 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 tienes esta, o sea que 367, la verdad es que está, yo creo que lo he puesto de más en lo de las marchas Porque no es normal que la quinta sea tan, tan larga Y nada, al final de la subida voy a empezar a meter el nitro para que así se vaya un poquillo amoldando el coche Y a ver si llega a los 420 y pico, que fue lo que llegó el Mercedes Yo creo que sí que llega a los 420 y pico Pero no, que se desfijo, vamos 400 Os lo voy a poner en el interior Como vibra, está vibrando todo el coche, madre mía 420 Y yo creo que de aquí no va a pasar La verdad es que son coches muy pesados y demás Que bueno, que no corren mucho, como podéis ver En carreras, pues sí, a lo mejor corren algo más Porque pilla ese rebufo de uno, pilla rebufo de otro Pues eso se nota mucho más Y a lo mejor llegaría a 450 o 460 o mejor No lo sé de fijo, por eso estoy diciendo que a lo mejor, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que ha corrido bastante bien Y nada, frenamos Y nada, la verdad es que tiene una muy buena frenada Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejen su like y compartan Un saludo